Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, bienvenidos a un vídeo informativo que la verdad va a ser muy muy corto básicamente para informaros de una cosa que creo que os puede interesar a todos los que estáis viendo el vídeo y es que he creado un grupo en Facebook que os lo voy a dejar abajo en la descripción así que estáis todos ya yendo para ahí y básicamente este grupo va a ser para crear torneos, ¿de acuerdo? voy a crear torneos, no sé si voy a crear torneos cada día o algún 3 o 4 por semana, no lo sé, ya vamos a ir viendo dependiendo de cuánta gente seamos y bueno, vamos a hacer torneos por la plataforma de Yu-Gi-Oh Pro y también por Dueling Book, ¿vale? dependiendo de la gente pues vamos a hacer una plataforma u otra, ¿de acuerdo? vamos a hacer de las dos plataformas así que hay alguien que no tenga Yu-Gi-Oh Pro o no le gusta jugar Yu-Gi-Oh Pro pues tranquilos porque vamos a jugar en las dos plataformas, ¿de acuerdo? y también a lo mejor pues mira, hago una risa si me hago algún torneo de Duel Links y hay gente que juega Duel Links pues mira también, pero básicamente para hacer torneos de Dueling Book o de Yu-Gi-Oh Pro así que os invito a todos que vayáis allí intentaremos que los torneos sean en un horario bastante razonable porque pensar que habrá mucha gente que sea de España pero también habrá mucha gente que sea de Sudamérica así que bueno, el horario va a ser un poco conflictivo pero siempre vamos a encontrar un horario que nos pueda ir bien a todo, ¿de acuerdo? tema premios, ¿de acuerdo? en un principio no va a haber premios, ¿de acuerdo? básicamente va a ser para testear, ¿de acuerdo? ya que yo tampoco puedo poner aquí 50 premios cada vez que hago un torneo eso lo tendréis que entender, pero bueno, más adelante si somos más gente pues se puede hacer algún torneo más grande y ya ponerle algún premio que otro, ¿de acuerdo? para empezar, ¿vale? durante estas semanas, supongo que haremos algún torneo más que nada para hacer como un torneo de bienvenida y a ver si somos gente pues a lo mejor hago, mira, hago un torneo hoy o otro mañana, ya veremos y bueno, básicamente los torneos se harán meta, ¿de acuerdo? o sea, puedes jugar lo que te dé la gana pero también vamos a hacer, no sé, a lo mejor un torneo no meta para variar un poco ya vamos a ir viendo en un futuro como lo vamos haciendo y básicamente esto así que espero que todos vayas al grupo intentaré hacer algún torneo hoy o mañana, ¿de acuerdo? para hacer como digo, como una bienvenida y los torneos básicamente van a ser al cabo de 5 minutos torneo porque si nos esperamos mucho tiempo a hacer el torneo pues a mucha gente no le va a ir bien sí que haremos algún torneo más grande que vaya a durar varios días pero eso ya lo vamos a ir viendo dependiendo de la gente que seamos en el grupo así que nada, más o menos os lo he explicado resumido el grupo va a ser para hacer torneos básicamente así que os invito a todos que vayáis al grupo y vamos a ir informando de los próximos torneos así que nada, yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós gente en Barcelona voy a jugar estamos en nuestra ciudad cada noche me iré a rezar por no robar tres Google Maps si nos vemos en una ciudad Gracias.